Más perlita, ¿eh? ¿En qué hemos quedado? ¿No me llame así? Eso mismo digo yo. ¿En qué hemos quedado las dos? Teníamos un trato, ¿sí o no? ¿Para qué no andáis chantando la plata de la caja? ¿Ah? ¿La plata? ¿Y que la plata no apareció, no la trajo el hermano de su amiga? ¿Y tú crees que yo soy Gil? Tú te la robaste, ¿verdad? ¿Qué oberías dice usted? ¿Esta loca? ¿Para qué me voy a robar yo mi propia plata, mía? Mira, lo único que te digo, que si nos seguía el mando de taos, yo voy a tener que llamar al Tirso. Y te lo digo de verdad. ¿Cómo te quedó el ojo? A mí tus amenazas me resbalan con orrea. ¿Sí me entendió? Que te quede claro. Ya estáis advertida. ¿Estamos? Nosotras no nos vamos a mover de acá. Ande con ese mismo ímpetu y vaya a explicarle a Darío de dónde sacó la plata el sardina ese de su amigo. Vale, pues. Me vale huevo lo que me hice. Vale. Y a ti. ¡Sos vamos! ¡Sos vamos! ¡Sos vamos! ¡Sos vamos! ¡Suscríbete!